Bailando por ti No me hace amado, soy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Bailando por ti Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Bailando el sol A tu casa yo fui No te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Me tengo atrapado entre mi piel y mi alma Pues ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Bailando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me paro por ti, yo veo Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Gallando el sol Gallando el sol Gallando el sol